Saboras al lago de mar encrespado que tiene en tus labios, que hay en tu piel cuando sales del agua a secarte en la arena muy junto a mí, muy junto a mí Saboras al lago de mar encrespado sabor de amargura de cosas perdidas de lo que dejamos detrás de nosotros donde el mundo es distinto a este mundo de amor el tiempo es de días que pasan fugaces dejando en la boca la sal de los mares te vuelves al agua y esperando en la arena te miro sediento bajo el beso del sol pero luego te acercas y te siento a mi lado te acaricia la arena y te busca en mi brazo y cuando te beso en tus labios encuentro la sal de los mares sabor de su amor el tiempo es de día no, 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 no El tiempo es de días que pasan fugaces Dejando en la boca la sal de los mares Te vuelves al agua y esperando en la arena Te miro sediento bajo el beso del sol Pero luego te acercas y te siento a mi lado Te acaricia la arena y te buscan los brazos Y cuando te beso en tus labios encuentro Y la sal de los mares, sabor de tu amor ¡Gracias!